Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. En la dirección de Bromatología continuamos con lo que es el tema de las castraciones a las mascotas. Es importante castrar a las mascotas a partir de los 6 meses de vida. Tiene beneficios tanto en las hembras como en los machos. Por ejemplo, en las hembras estaríamos disminuyendo la posibilidad de que tengan tumores mamarios. Es muy común en las perras que a partir de los 7 años tengan tumores mamarios. Cuando nosotros los castramos antes del primer celo, evitamos esa posibilidad de que tengan tumores mamarios. También en el tema de los machos, el tema de la agresividad. Porque al tener sus hormonas, los machos quieren ser dominantes en su terreno. Entonces pelean con otros machos. Por ahí están un poco más agresivos cuando es la época de las hembras en celo. Y tratan de escapar, generan accidentes automovilísticos. Y además de ser también la posibilidad de causar mordeduras hacia otras personas o hacia otros animales. No es cierto que debemos esperar una aparición para poder castrar a nuestra hembra. Ya, como dije anteriormente, no esperamos a que tenga el primer celo y a los 6 meses realizamos la castración. En el municipio de Maipú, las castraciones son totalmente gratuitas. Esto es importante recalcarlo. Y solamente con un llamado telefónico al 421-000 podés obtener tu turno para castrar a tu mascota. Obviamente, la mascota debe tener, gozar de buena salud y estar en buen estado para poder ser realizada la castración. Se realiza los días martes y jueves en el horario de la mañana. Así que llamá al 421-000 para poder tener tu turno. Estamos en plena inscripción de becas universitarias y terciarias, lo que se maneja en la Secretaría de Cultura. Después hay otro tipo de becas que son con las carreras que se dictan en Maipú, que están en la parte de acción social. Nosotros comenzamos a entregar la ficha el 18 de diciembre y la apertura finaliza el 10 de febrero. Con el tema de becas, para que lo sepan todos, hay becas económicas y becas de residencia solamente en Mar del Plata. Este va a ser el tercer año que estamos en un convenio con un hotel. Un hotel que tiene un servicio para los chicos, que realmente para quien recién empieza o recién se va a estudiar, que por ahí no tenga que poner un gasto terrible a los padres de alquilar, pagar depósitos, garantías. Son muchos gastos que deben erogar para una familia. Por ahí, con el hotel pueden suplir toda esta instancia. Es un hotel que tienen que compartir con un compañero. Es una habitación cada dos personas, en el cual tienen un servicio de limpieza una vez por semana. Tienen el desayuno todos los días. Tienen la ropa de cama y lo que para mí es muy importante, que tiene conserjería las 24 horas. Es decir, que 24 horas, el chico cuando entra, está controlado cómo entra, con quién entra, si sube con alguien o no. Es decir, eso es un control, creo que es una garantía muy importante para la familia. Y bueno, tienen en el piso sexto un lugar para compartir cocina y cocinarse. Mesas, si quieren ponerse a estudiar y estudiar en el lugar. Realmente tienen un muy buen servicio para poder, por lo menos los primeros inicios de la carrera, hasta que por ahí se hacen un amigo o alguien, para abaratar los costos y poder alquilar algo. Yo creo que es muy importante. Son cuestiones que a veces no se miran, pero que hacen muchísimo al éxito y a perdurar. Porque, bueno, los costos en cada familia, un hijo estudiando te duplica el gasto. Sabemos que es una inversión que un hijo estudie, pero bueno, es muy duro el camino este. Y bueno, hay cuestiones que pueden ayudar a que sea de una mejor manera. Más teniendo una residencia. Y si no, después va a estar la beca universitaria, que todavía no tenemos el monto que van a cobrar. Este año fue de 2.000, no sabemos cuánto es todavía estipulado el monto de este año. Y algo muy importante, que tienen que saber, la beca que se entrega de la Secretaría de Cultura está regida por una ordenanza. Por una ordenanza, emanada por el Consejo Deliberante en conjunto. Y esos son los requisitos que hay que cumplir. Nosotros le entregamos los requisitos a cada persona que viene a consultar y la planilla para completar con los papeles que deben alcanzar. Lo que pedimos, que vengan cuanto antes, que no se amontonen a la última semana para que la visitadora social pueda recorrer su hogar, pueda tomar los datos y ya poder elevarla para poder ir evaluando cada situación con tiempo y no se alargue tanto en el proceso. Así que por eso pedimos por ahí la colaboración, porque vimos que vino una brecha, vino muy grande, fue la concurrencia la primera semana y después con todo el tema de las fiestas y todo hasta ahora, se paró muchísimo. Recién ahora van solicitando de a poco. Pero por ahí suele pasar que en la última semana todo se apura, le faltan los papeles, que por favor tener conciencia de esto para evitar problemas, para que todo sea mejor para todos. Marina, hiciste referencia a esa ordenanza. En algún momento hablaban de los montos, era la discusión de ese momento. ¿Hoy esos montos están actualizados, han cambiado, se han modificado? Esos montos se actualizan año a año. No, no. El primer año, cuando todavía no estaba la ordenanza, lo ponía el intendente al monto y había puesto 15.000. El año pasado ya fue un monto de... porque la ordenanza te regula. Con un hijo estudiando universitariamente o terceramente son tres sueldos mínimos vital y móvil en el ingreso familiar. El sueldo mínimo vital y móvil surge de la estadística de enero. El año pasado fueron 27.000 y algo de pesos de ingreso familiar. Si son dos hijos estudiando, son cuatro sueldos mínimos vital y móvil. Y si son más de tres hijos estudiando, son cinco sueldos mínimos vital y móvil que tiene que tener de ingreso familiar la familia. Que es lo que declara, porque es parte de la documentación a declarar. Todo aquel que encuadraba en eso entró a la beca. Nosotros tuvimos en el 2018 132 becas monetarias más 28 becas de hotel. Eso desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. Y desde la Acción Social hubo más de 100 becas también para las carreras de salud. Más tenemos una tanda también que estamos terminando este año que se hace recibieron. Que fue una beca para enfermeras por la necesidad del recurso humano que no encuadraba en la edad que tiene la beca. Porque la beca de la ordenanza está encuadrada hasta los 25 años. Por eso ahí están todos los requisitos que creo que como un buen criterio, muy similar a todo lo que es Progresar, han tomado. Y también hay una realidad que quien tiene otra beca, como la Progresar, no puede tener esta. Esto lo plantea la beca. Así que no es de capricho, ni de la señora. Está planteado por ordenanza. Y eso es lo que indica el que tiene otra beca, o de bicentenario, o Progresar, no puede tener la municipal. Marina, el hotel fue importante, hubo un cambio importante. ¿Y la casa sigue estando en Mar del Plata? ¿Se vendió o esa casa se estaba alquilando? No, no. Esa casa se alquilaba. Era una casa que se alquilaba para el municipio, era una abogación importantísima. Y solo había, en el año que yo estuve, el primer año cuando veo esto, había 5 personas. 5 personas, y digo, no se puede gastar tanto para solo 5 personas, que a la vez les quedaba lejos de dónde está. Por más que estaban acostumbrados, adaptados, esto nos pasó, que una de las personas que estaba optó por la beca monetaria, y las otras personas siguieron con el hotel. Así que bueno, contentos, porque el lugar, el rayo donde está el hotel es el céntrico, estás a 5 cuadras de la Universidad de Derecho, muy cercano a la Biblioteca Municipal, que también, ¿por qué lo digo esto? Porque es un recurso para el estudiante tener un lugar por donde ir a estudiar. La biblioteca se puede ir a estudiar, tener un espacio silencioso, cómodo, que si por ahí no querés estar en el hotel, tenés un lugar ahí, como lo tienen también las universidades, muchas bibliotecas. De Funes está cercana también a unas 15 cuadras, y está en un radio más cercano para todos los chicos. Tienen espacio también para guardar las bicicletas, o sea, uno tiene moto o auto, también hay garage, que pueden hacer uso de este servicio. Así que yo creo que fue una decisión más que acertada, porque el primer año, que muchos no sabían, pasamos de 5 a 12, y ya el año pasado 27, y hoy han venido muchísimos a retirar por la beca de hotel. ¿En el cupo o en la línea? Con los conflictos que genera la convivencia, eso no lo vamos a cambiar, que uno desearía, ¿no? Que esas cosas no existieran, el que por ahí le saquen la comida a uno, le saquen la otra. Esas cosas suelen pasar en las convivencias. Siempre se le habla, se le pide, desde nosotros hasta el dueño del hotel, que el respeto por el otro, porque a cada uno le cuesta, como a todos. Así que bueno, respetarse uno, pero eso ya va en la conciencia de cada uno, y se trabaja y se hace un seguimiento cuando nos enteramos de ciertas circunstancias. Entonces, muy pocas fueron las cuestiones de este año que hubo que observar, pero bueno, se observaron algunas cuestiones irregulares que no deberían suceder, que no deberían suceder. ¿Marina, tiene cupo el tema del hotel para Maicú? Mirá, lo estuvimos hablando con Matías, vamos a esperar a ver qué cantidad de inscripción tenemos para saber resolver el cupo, y abrir todo el tema de licitaciones y toda esa parte. Porque, es decir, si hay una necesidad, el hotel tiene una gran capacidad, tiene una gran capacidad. Así que bueno, de acuerdo a la solicitud que haya de los estudiantes de Maipú y de la familia, veremos cómo se resuelve. ¡Gracias! Bueno, por suerte ya estamos a poco. poquitos días de iniciar nuestro carnaval, este próximo miércoles 6, del 6 al 10 vamos a vivir, como decíamos, la XXVIII edición, donde tendremos el lanzamiento el día miércoles, a partir de las 22 horas, en el escenario Pastor Luna, donde se van a realizar todas las actividades, con, bueno, la presentación de las aspirantes a reinas, que tenemos un gran número, unas 20 chicas, que ya se están preparando de la mejor manera para vivir esta experiencia única, representar a la fiesta del carnaval, la actuación del Beto Moya, que viene desde Mar del Plata, y bueno, como todas las noches, estaremos disfrutando de las bailantas populares, esta entrada es con libre y gratuita, y el día jueves es la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, recordando uno de los valores que tuvo Maipú en el folclore, y bueno, tendremos la actuación de artistas locales, llegará Adrián Maggi, después de su actuación en Cosquín, y estará cerrando lo que es el escenario del folclore, Jorge Suchelli de la ciudad de Madariaga, y después terminaremos bailando también, noche con entrada libre y gratuita. Ya lo que es día viernes, sábado y domingo, le damos paso a los carnavales, a los grandes carnavales que tenemos en Maipú, con nuestras comparsas golondrinas, al Espamá y al Jiberá, el viernes tendremos la actuación de los Totoras, el sábado la actuación de Axel, y el domingo la actuación de Amorín Alday, que es una de las finalistas de La Voz Argentina. Obviamente que el domingo también tenemos una parte muy importante, que es la elección de la reina, que sabemos que mucha gente de Maipú espera ese lindo y emotivo momento. El domingo por el mediodía tendremos lo que es el desfile tradicionalista, que es una parte importante, porque sabemos que más allá de que la fiesta es de carnaval, somos un pueblo rural, un pueblo tradicionalista, y nos gusta en cierta forma vivir este momento, que es el reencuentro con nuestras viejas tradiciones y la gente de campo. Así que eso es con entrada también libre y gratuita, pueden venir a acompañarnos. Esto es el viernes, sábado y domingo, por la noche. Comparsas, máscaras, individuales, y bueno, nuestras grandes comparsas, que ya se están preparando con todo, ya han presentado sus temáticas, así que va a ser un orgullo poder estar presentándonos en esta nueva edición. Hay espuma. Hay espuma como siempre, la gente de Maipú vive estos carnavales de una manera muy mágica, se podría decir, el encanto, la alegría que se vive en las noches del carnaval de la amistad, es único en la zona, así que los invitamos a vivirla. Bueno, hay mucha gente que en estos 28 años de historia se ha hecho como del pueblo, visitando nuestro pueblo en cada febrero de carnaval, y bueno, al tener figuras importantes también como Axel, hace que gente de un poquito más allá también nos venga a visitar para disfrutar del show de estos artistas. Y ojalá se vayan todos enamorados de la edición y puedan volver el año que viene. Siempre hay lugares para comer, eso es la gastronomía, es casi algo fundamental en cada festival, en cada fiesta, y bueno, Maipú obviamente no es la excepción. Todo lo que tiene que ver con los quincheros, con la comida al paso, y los restaurantes también de Maipú, que si bien hay pocos, por suerte son muy conocidos. Así que, invitarlos a que vengan, somos un pueblo chiquito, humilde, pero abrimos los brazos bien grandes para recibir a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.